Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y en el día de hoy tenía mucho que no hacía este tipo de videos voy a hablarles, o mejor dicho, hacerles un review de este aparatito que me llegó Este aparatito dice que es un instrumento para extraer los puntos negros y para eliminar esa piel así como con pellejitos, con barritos y es como un succionador, o sea, tiene una presentación muy bonita y me llamó mucho la atención porque dice que te puede eliminar totalmente lo que es el acné yo no sufro de acné, pero sí tengo puntitos negros y tengo furos abiertos esto dice que te ayuda a combatir eso yo se los voy a abrir, miren como vienen trae su manual, como te dice que funciona trae el aparato en sí, que es este que está aquí y fíjense, trae varias cabecitas del aparato trae el cable USB porque es recargable, gracias a Dios no tenemos que usar batería y estas cabecitas, cada una se utilizan para diferentes funcionalidades yo se las voy a mostrar poco a poco para que ustedes vean la diferencia entre cada una, no sé si esta la pueden notar pero la puntita, miren como es, es cerradita como una boquillita chiquita esta otra tiene la punta como rústica y es como de metal, como si fuera metal o aluminio esta yo diría que sirve como para exfoliar y esta otra es la normal, o sea, tiene una boquilla totalmente normal, o sea, abierta, grande, circular y el aparato, acá, hermoso, me encanta esta presentación su forma, es un poquito pesado, se siente pesadito, o sea, no se ve de mala calidad y tiene la pantallita donde te indica, me imagino que es la intensidad con la que está trabajando bueno, trae puesto, escúsenme, una cabecita esta cabecita tiene huequito más pronunciado, o sea, mucho más grande voy a encenderlo, ya lo encendí, ahí en la pantalla, fíjense que tiene como un número dice el número 10, déjenme acercarlo al micrófono para ver si ustedes escuchan como suena tiene como un sonido, ahí es que está trabajando, ahí está succionando tiene una fuerza increíble, o sea, miren, lo hace bien, bien fuerte ahí te dice el cambio de intensidad en la pantalla ahí está en intensidad máxima y ahí está apagado, o sea, tiene tres intensidades o tres velocidades lo que no sé, o que tendría que ver qué significa el número o sea, que te dice el número pero leyendo un poco el manual veo que las cabecitas la primera que les mostré que es como ovaladita utiliza para menos succión o sea, si quieres hacer una succión suave puedes utilizar esta esta puede usarse diariamente la segunda que es esta que está aquí que es la redondita pero no tan grande esta dice que es una succión un poco más débil que se utiliza también en pieles delicadas y para absorción de grasa de polvo de residuos de cométicos etcétera la necesidad con el succionador más grande que es la que trae puesta el aparato esta dice que sirve para una succión mucho más fuerte para remover los puntos negros la grasa acumulada el polvo residuos de cosméticos se puede utilizar para en la piel frágil o delicada y también en la piel normal claro, obviamente con mucho cuidado se utilizaría una vez por semana entre 5 minutos más o menos y vas a ver el cambio en tu piel la otra que fue la que les mostré que tiene como eso metalizado dice que la cabecita está hecha de artículos micro micro cristalinas y que sirven para absorber y remover sin hacer daño todo lo que es los residuos de la piel te ayuda a exfoliar y a brindar un aspecto más saludable de tu piel ok, algo muy importante que menciona aquí dice que la parte esta no puede ser usada más de 5 minutos esta es la que tiene los micro cristalinos para evitar daños a la piel ya que es como muy, muy, muy fuerte y que más? bueno, básicamente es eso lo que no les veo la parte de los números que según entiendo los minutos cuando tú lo estás usando él te va reduciendo los minutos entiendo que ese 10 viene 9, 8, 7, 6 y esto aunque estoy algo maquillada no tengo base pero si tengo algo de polvo me gustaría probarlo pero en la parte de la nariz para ver que se siente y hacerlo como algo rapidito porque obviamente hacer eso hay que acomodar o mejor dicho preparar bien la piel cosa de que te dé el mejor resultado yo voy a utilizar esa misma cabecita que tiene que es la la que dice que es para succión fuerte y que te ayuda a sacar de bien esos sucios y esos residuos que te quedan en los poros yo lo que voy a hacer voy a remojar esta toallita con agua tibia y la voy a aplicar un momentito en mi nariz para dilatar un poco los poros y esto me ayuda a yo poder trabajar mucho mejor con este aparatito entonces vamos a hacerlo el agua caliente como que no no va muy de la mano no 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 pongo el pañito y duro por lo menos unos cuantos segundos con el puesto lo más que yo lo pueda aguantar y luego de esto voy a proceder a utilizar el aparatito miren mi nariz totalmente roja ay caramba ahora voy a encenderlo use en capacidad mínima voy a ponerla en la máxima y voy a rogarlo oh my god oh señores ya si he comprobado lo de oh ignoro mi nariz lo del timer es efectivamente un timer mire bajó a nueve o sea que lo utilicé un minuto fíjense que solamente fue un minuto y no prepare mi piel adecuadamente porque lo hice super rapidito con un pañito pero si tomo vapores los vapores hacen que tus poros se dilaten mucho más poder hacer la limpieza adecuada de todas maneras déjenme mostrarles esto fíjense ahí si ven si notan como un residuo no fue tanto pero considero que para hacer simplemente un minuto me recogió bastante y les puedo decir también que según veo unas partes de mi nariz la veo bastante limpia por lo que entiendo que el producto si da resultados y se siente la fuerza con la que te está trabajando parece muy bien y más si es recargable que no tienes que estar gastando baterías yo tengo otro pero muchísimo más sencillo y es de baterías y con la segunda vez que ella lo use ya se descarga y no vale la pena pero este sí este sí que me convenció me encanta el diseño me encanta que es multifacético o sea lo puedes utilizar en muchísimas cosas darles diferentes usos de verdad que sí que me llamó mucho la atención la de la micro cristal y no sé para qué sé yo trabajar un poco lo que son los poros abiertos y la exfoliación y eliminar toda esa piel muerta me parece estupendo de verdad yo les voy a dejar el enlace donde yo lo conseguí para que a ustedes si les interesa pasen por ahí y qué sé yo le den una evaluación y lo compren entiendo que esta es una herramienta que debemos de tener todos en nuestras casas porque no siempre podemos ir a una química estética a hacer unas limpiezas y eso por ejemplo en el caso mío que llevo muy poco tiempo y a veces me pasa mucho 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 tiempo valga la redundancia y no puedo hacerme una limpieza pues sí con este tipo de cositas en la casa uno se puede ayudar bastante por que nada esto fue el video del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de regalarme mi like también pasen por mis redes sociales para que me conozcan un poquito más fuera de este mundo de youtube yo todos los enlaces se los dejo por acá abajito solo denle click y denle a seguir tanto en mi instagram y mi facebook personal como también como en mi página también suscríbanse si no lo han hecho si esta es la primera vez que ustedes pasan por este canal y les gustó denle click al botoncito rojo que está debajo de este cuadro de video nos vemos en un próximo video muy pronto le mando muchísimos besos y recuerden que los quiero mucho bye bye chau Gracias por ver el video.